El 19 de junio de 2009, un hombre encontró un cuerpo en la playa y lo identificaron bajo el nombre de Peter Bergman. A primera vista parecía que el hombre había ido a nadar y se ahogó, pero pronto descubrirán un inquietante misterio que no ha podido ser resuelto jamás. Usó un nombre falso, ciertamente usó una dirección falsa. No existen pasaportes emitidos a un hombre de ese nombre que se ajuste a esa descripción o perfil de edad. No hay registro en ningún lugar del mundo de algún Peter Bergman. Este caso es el de un hombre sin identidad ni pasado. Estos son los últimos días de Peter Bergman. Durante la mañana del día martes 19 de junio de 2009, un vecino de la localidad de Sligo, Irlanda, junto a su hijo, salieron a caminar por la playa. Vi como un maniquí que estaba en la arena. Y por supuesto, a medida que me acercaba, supe que era en realidad una persona que parecía haberse ahogado. La policía llegó hasta el lugar. El cuerpo estaba desnudo y sus ropas esparcidas por la orilla de la playa. Al indagar en quién era el hombre, las cosas se pusieron extrañas. No había documentación de ningún tipo en las prendas de ropa que confirmara su identidad. Y más extraño aún, todas las etiquetas de su ropa, incluso las de su ropa interior, fueron cortadas con tijeras. Los últimos días de Bergman fueron conocidos gracias al extenso circuito de cámaras de seguridad en Sligo y el hotel Sligo City, donde se hospedó por cuatro días. Las grabaciones muestran que Bergman dejó el hotel por lo menos 13 veces con una bolsa de plástico púrpura llena. Pero cada vez él regresaba con la bolsa vacía. ¿Qué había dentro de la bolsa púrpura? ¿Qué hacía este hombre en un pequeño pueblo irlandés? ¿Y por qué nadie ha preguntado por él? Esta es la cronología de los últimos días de Bergman. La ciudad de Sligo está escondida al noreste de Irlanda mirando hacia el océano Atlántico Norte. Los turistas que hay en la ciudad son poco comunes, y los forasteros que visitan el lugar con el propósito de morir son aún más fuera de lo común. Las cámaras capturaron el trayecto de Peter Bergman, desde la estación de buses hasta que arribó al hotel en el centro del pueblo. El 12 de junio de 2009, Peter se registró en el hotel Sligo City. Su estadía sería breve y se quedaría allí hasta el 16 de julio. Peter ingresó con determinación a su hospedaje. Él no tenía una reserva, solo entró por la puerta y solicitó el alojamiento. Rellenó su formulario de reservas, le pedimos algunos detalles, su nombre, su dirección, y nos dijo que quería reservar una habitación por tres noches. La ciudad era pequeña, así que nadie solicitó su identificación. Más tarde, se comprobó que la dirección que entregó en el formulario de reserva no existía. Peter realizó la reserva con éxito y pagó el monto con dinero en efectivo por adelantado. Es decir, no hay registro de alguna tarjeta de crédito asociada a su nombre y tampoco existe un pasaporte. No hay ningún registro de algún Peter Bergman en ninguna parte del mundo. Peter era una cara familiar para las personas que trabajaban en el hotel. Bajaba por su desayuno a las ocho y media de la mañana y luego regresaba a su habitación. El hombre siempre llevaba con él una bolsa de plástico color púrpura cada vez que se iba del hotel para recorrer la ciudad Sligo. Sin embargo, al regresar, llegaba con las manos vacías. El día sábado, 13 de junio, Peter se dirigió a la oficina de correos de Sligo, donde compró ocho sellos y varias etiquetas de correo aéreo, pero nunca pudieron establecer a quienes se enviaron. Una de las personas que trabajaba en el hotel realizando limpieza en la habitación no podía entrar al cuarto de Bergman, así que solicitó ayuda a la administradora. Peter estaba allí. Fui a la habitación, toqué a la puerta y no tuve respuesta, así que abrí la puerta y mientras entraba, supe que lo asusté. Él solo estaba de pie al otro lado de la puerta y de lo que recuerdo, él quedó congelado y me miró. Fue casi como si lo hubiese atrapado haciendo algo que no debía. El resto del día permaneció sin novedad, salvo que cada vez que Peter dejaba el hotel, siempre estaba con su bolsa púrpura llena. Y como ya sabemos, al regresar, volvía con las manos vacías. ¿De qué se deshacía Bergman cada vez que se iba del hotel? Alrededor de las 11 de la mañana del día domingo 14 de junio, Peter tomó un taxi. Le preguntó al conductor dónde había una playa tranquila para ir a nadar. Llegaron hasta la playa Rose's Point, que estaba a unos 15 minutos en coche desde la parada de taxis de la ciudad. Peter bajó del coche y contempló el mar. Él parecía contento, pero en lugar de quedarse, volvió a subir al taxi y pidió que lo llevara de regreso a Sligo. Peter parecía ser un hombre reservado y tímido. Sabemos que envió cartas a alguien, por lo que la policía cree que tenía amigos y familia en algún lugar del mundo. En el hotel, Peter no interactuaba con nadie. Estaba solo y sin hablar con otros residentes. Aquí vemos una clara intención de que Peter efectivamente quería comunicarse con alguien. Sin embargo, algo que aún no sabemos qué, lo detuvo. Peter además salía constantemente del hotel, por lo que era muy difícil mantener un rastro de él. Lo único constante eran sus múltiples salidas del recinto junto a su bolsa de plástico púrpura. Estaba claro de que él estaba desechando artículos personales. Realizamos extensas búsquedas a lo largo de Sligo. Contenedores de basura, áreas públicas, jardines de propiedad privada, estacionamientos, incluso buscamos en el vertedero local. En Sligo hay cámaras de seguridad en casi todos los rincones de la ciudad. La policía dice que Peter identificó todos los puntos con cámaras, ya que si no lo hubiese hecho, con certeza habrían encontrado los objetos personales de los que se deshizo. Pero se aseguró de recorrer largas longitudes para que no encontrasen jamás ninguna de sus pertenencias. El día lunes, 15 de junio, Peter solicitó una salida tardía del hotel para poder quedarse una o dos horas extra, mencionando que tenía cosas que le quedaban por hacer. Luego de ese requerimiento, Bergman aparece nuevamente con la bolsa púrpura y otros dos bolsos. Peter deja la llave de su habitación en recepción, abandona el hotel y se dirige a la estación de buses. Pero en este trayecto, se deshace de uno de los bolsos que traía. Al llegar a la estación de buses, solo lleva dos bolsos. En la estación, fue a una tienda, ordenó un cappuccino y un sándwich, y se sentó a escribir algo que posteriormente rompió y tiró a una papelera. Peter compró un boleto solo de ida, tomó el bus y se dirigió nuevamente a Rose's Point a las 2.20 de la tarde, la misma playa en la que había estado por breves minutos el día anterior. Fueron 16 personas las que vieron a Bergman en la playa durante esa tarde. Estaba claro que Peter no intentaba ocultarse. Él estaba caminando de forma paralela al agua con sus pies descalzos y el agua le llegaba hasta los tobillos y parecía encorvado con sus manos detrás de la espalda como si estuviera en otro mundo. Tenía pelo gris, chaqueta de cuero negra, piel pálida. Lo saludamos y él solo asintió, no dijo nada más. Estas personas ignoraban estar presenciando las últimas horas del misterioso hombre. Hasta que a la madrugada siguiente, Peter fue hallado. La niebla comenzaba a levantarse y me di cuenta de esto. Vi como un maniquí que estaba en la arena. Y por supuesto, a medida que me acercaba, supe que era en realidad una persona que parecía haberse ahogado. Hicimos una pequeña oración que trajo un poco de calma a la situación. La policía extrajo el cuerpo de Peter desnudo y sus ropas estaban esparcidas por la orilla de la playa. Sus bolsillos estaban vacíos. No había dinero ni ningún tipo de identificación. Sus prendas no tenían ninguna sola etiqueta. Bergman había planeado todo a un nivel de detalle para que nunca pudiese ser identificado. Al momento de examinar el cuerpo, no presentaba signos de lucha y se descarta la participación de terceros. No encontraron ninguna evidencia de algún daño externo y la causa de su deceso fue por ahogo. El hombre tenía su dentadura en perfectas condiciones acorde a su edad. Pero lo que llamó la atención de los médicos fue el estado de su cuerpo que se veía deteriorado. Al realizar el resto de los exámenes médicos, sí encontraron algo. Descubrimos que él tenía un cáncer de próstata avanzado, que tenía tumores en sus huesos. Había evidencia de ataques al corazón anteriores. Además, a Peter le faltaba un riñón. El informe toxicológico no arrojó rastros de medicamentos en su organismo, pese a la intensidad de los dolores que debió haber sufrido en su condición. La policía comprobó que su domicilio se ubicaba en Austria y descubrió que era un terreno vacío, mientras que las pesquisas no revelaban a ningún Peter Bergman que coincidiera con la descripción de aquel hombre. Cuando se denuncia una desaparición, lo habitual es ver a los miembros de su familia y a las personas de su entorno expresando su preocupación. Se imprimen carteles, se organizan campañas de búsqueda y se coordinan las tareas. Pero en el caso de Peter Bergman, no hay seres queridos conocidos. No había denuncia de desaparición y nunca la ha habido. Su enfermedad estaba en fase terminal y él quería dejar este mundo. Y así lo hizo, con una premeditación compleja. Sus huesos y corazón albergaban una sentencia de muerte. Pero él sería el único que decidiría el tiempo que le quedaba de vida. La policía tampoco pudo encontrar el nombre de Peter Bergman en la lista de personas que ingresaron a Reino Unido de forma legal. Parecía que Bergman había escrito su sentencia final en Sligo, una ciudad tranquila, pequeña, llena de paz. Mientras que él era un hombre que deambulaba en soledad. El hombre que pasó sus últimos días como Peter Bergman nunca llegó a ser identificado. Ya, ya. Todavia, tengas una laat-a-a-la de. Un hombre que pudo starving trabajando en ese momento. Él es un hombre que dreamedía responder mie. Un hombre que Thompson estaba en alemír. Moja de hombre que domina la tupa nuestra casa personal.